Gustavo, Chaca, Mauricio y yo. Y vamos con la chica del canto. Hello, ¿para dónde van? Para el club. Nos vamos para el soberano de los males. Soberano del C, ¿ok? Ok. La chica del canto. Y somos la chica del canto. Vamos. ¿No es que nos vamos? No. Soberano del C. ¿Este es que nos vamos? Sí. No, Manny. No, no es que ha pasado ayer. No, Manny. No, no es que eres un gran puño. Sí, pero es que nos vamos. Entonces, es al principio. Gustavo, está al principio. ¿Sí? Homie. Hi, Manny. Hi. Hi, no somos guajiros. Nah. Bien, ¿y tú? ¿Y qué? ¿Cómo estás? ¿Y tú? Cámara, cámara, hablando bien. ¿Y los niños? Bueno. Hasta luego. Bueno. Amándote. 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 Mi papá y mi mamá. Mi papá. Mi papá. You're a cool dude, machine. Baja ahora para el life-saving month. Very cool, very cool. Are you drowning? Say something. Elf. Vamos para las prácticas de salvavidas. Son ahora las cuatro y media de la tarde. ¿Por qué no puedo estar tomando esto? ¿No quieres que tome? Aquí. Vamos para las prácticas de salvavidas. Sí. Vamos. ¡Vamos! 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 ¿Esta casa es con el clare? ¿La blanca? ¡Esta! es y ya vamos saliendo de aquí de miami un restaurante un restaurante un restaurante una barra Estamos aquí en la suite de Raquel y Rebeca. Estamos en la suite de Raquel y Rebeca. ¿Qué pueden comentar? Saluda, saluda a mi Talia. Hola, ¿cómo estás? ¿La Angelita con tos? No, 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 no. No, 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 no dice nada. Mira a mi Talia, wow. Eso es para que el año viene. No te dejes venir sola. Mi Talia, tú dices para el año que viene. ¿Y cómo tú pones el año que viene en inglés? ¿Cómo se quiere? Next year, 1990. No, pero ¿cómo se dice año? Todo, todo, todo. ¡Eso hace! ¡Eso hace! ¡Eso hace! ¡Polandamente está! ¡Polandimentos teals son como la teta! ¡Besitos! ¡Besitos! ¡Aaah! ¡Cortemblada изб ¡No lo vi! ¡No pude captar el momento! ¡Cója! ¡Una! 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 ¡Dos! ¡Y tres! ¡Besitos! ¡Dale! ¡Besitos! ¡Dale! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Va! ¡Va! ¡Otro! ¡Un momento cómoda! ¡Ha sido un momento cómoda! ¡Un momento cómoda! ¡Ya! ¡Un momento cómoda! ¡Ya! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Andale, Chihuahua! ¿Ya anda, Eugenia? Avisen! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ey! ¡A ver! ¡A ver! Let's go! Papi, no digas! Papi, te das perdiendo! Papi, papi, papi! Rafael, aquí no vamos a comer, pero podemos... Pero cómo vamos a beber? Rafael, de lo que te estás perdiendo! Más papi! Papi, bés aquí papito! Oye, hay que decirle, como le dice ella... Papi, lo que te estás perdiendo, papi, aquí está mami. Saquen las pistas de dominó. No, dominó. Y ahora vamos a jugar doble nueve, no doble seis, doble nueve. Salud. 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 Encantado de estar con todos aquí conmigo. Oye, un placer, un placer por el aniversario de Manny. Esto es maravilloso. ¡Mañad! ¡Besito, besito, 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 besito! ¡Besito, besito! Mira, a ver, a ver. Espérate, que yo cuando aquello tenía una cantidad de pelo, ¿te acuerdas que el pelo cae en la ventula de eso? Espérate, una tía. No te preocupes, ponte las pestañas para atrás. ¡Galía! ¡Galía! Oye, pero no, no, espérate. No hay joyas, mañana. No hay joyas, mañana. Adelanto, mañana. Oye, acuérdate que no tengo naca. ¡Besito, besito, 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 besito! ¡Besito, besito, besito! ¡Besito, besito, besito, besito! ¡Besito, besito, besito! ¡Vesito, besito, besito, besito! ¡Papi, por los 35, tuyo y mío! ¡Besito, besito, besito, besito! A ver, si tienes un besito en la cámara. Oye, espérate, que no había salido en cinta. Ahora por los 35. Yo salí de cinta dos veces. Señora envidia, escucha todos los cuantos y los malos. Señora se ha hablado en vídeo. Por los 35. Por los 35. Por los 35. Hola Marisela. Hola Marisela. Music. Marú. Marú. Juan Roberto que no está presente. Hola Marisela. Amándote. Como se llama tu esposa que dice. Eduardo. ¡Por Eduardo! ¡Por Eduardo! ¡Mira cómo llora! ¡Mira cómo llora! ¡Amarolito! ¡Amarolito! ¡No lo digas equivocado! ¡Eh! ¡Borra eso! ¡Borra eso! ¡Borra eso! ¡Borra eso! ¡Borra eso! ¡Bravo a ver qué ser 이쁘�ista! ¡Borra eso! ¡ windows viendo itinerás! ¡No! ¡Hey! 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 ¡ hayır! ¡Ay! ¡Qué lindo!! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Cómo estás? ¡Peopleando! Se va a perder el alma. Se va a ganar. Seguro. ¿Qué va a ganar? No quiero ser ganado. ¡Nadie! 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 Royal Corpettian. Y quién va a hacer eso? ¡Nadie! Nosotras todas nos vamos. ¡Mitra va a la Cuba! ¡Ahh! ¡Eita está grabando esta puta! Óyeme! ¡Cuando tu esposa es el acanvertino! No mi esposo sabe muy bien. Cuidó, cuidó. ¡Muchas cubanos! ¡Para las cubanos de Cuba! Todos moran por el libro. ¡Nadie! ¿Qué? Es el segundo día en Altamar, hoy por la mañana recogieron a tres balseros y tres balseras de las que están aquí presentes, las tres balseras y el balsero. Cuéntenme, ¿cómo fue la odisea de Cuba? De verdad cogieron balseros. Mira el tanque han cogido estos balseros en el agua. ¿Tienen hambre? ¿Tienen hambre? Sí, tenemos hambre. ¿Ah, sí? Tenemos que ir a comer algo. Ok. Saluden. Aquí está la parte de sports, hasta la mesa de ping pong. ¿Por qué hay golf? Está el golpito. Y aquí están los basketball courts. La maquina este. ¡No! La maquina. ¡No! ¡No! Gracias. 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 ninja. Ahora estamos saliendo del bingo. Esta es la noche del capitán y ahí vamos a la comida. Miren qué lindo lucen esos dos hombres, caramba. Hoy es el aniversario de este capítulo. de Manolito y María Eugenia, cumplimos hoy 12 años. See you later, Alligators. See you later, Alligators. ¡Feliz cumpleaños a todos ustedes! 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 que hay que estarla vigilando. Deja que hable con Rafael. Las niñas del mundo. Las niñas. Ya mañana llegamos a San Tomás. Ahí están Manny y Manolito. Los dos turistas abajo de la sombra. Listo para ir a almorzar. Venus de Milo. Este es William. Estamos en el mar Caribe. ¿No? Mariponte. ¿Ah, me pongo yo? Claro. Miren qué vista más bonita. Claro. No. 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 ¡Gracias! 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 A very good evening, ladies and gentlemen. Here at the GG dining room, we have 72 head waiters, waiters, busboys, wise stewards, coming from 28 different countries and tonight, for the very first time they're going to attempt to sing for you in 72-part harmony the once beautiful Osolomio 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos por suerte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Love, baby, That's all I ask Of you? Hey, Mr. Kool. Where do you come from now? I am not... Where are you coming from? Did you have a good time, or what? Morning. It's now 7 o'clock in the morning. And we have just arrived on the beautiful island of St. Thomas. Manny, for the first time in your life, this is a Kodak moment. You're going to see an island with mountains. It's currently 84 degrees and it's beautiful weather. This is St. Thomas. Look at those mountains. Look at the buses, Manny. Manny, look at them when I get down. Look at them when I get down. Oh, my reggae music background. No, no. Beautiful. It's a beautiful morning. Good morning, everybody. Welcome to the beautiful island of St. Thomas. ¿Quiénes van a ir a Skinny Deeping hoy? Yeah. It's a cruise. ¿Eh? Pero digan algo más. Están en cámara, no están en fotos. We are happy to go. ¿No tiene film? No tiene film. I'm Mildred. No quiero ir, no tirando fotos. We are happy to go. Cuando llegues a St. Thomas. Hi, my brother. Hello, having fun? Good. We are happy to go. All right. Vamos a ver si a St. Thomas nos está esperando o si nos embarcó. ¿Para dónde van? Para la playa. ¿Para la cárcel? Bye. Bye. Oye, ¿qué me está pues? A menos que no sean prendas, hay cosas que lo mismo que en la sierra, más barato. Y carteras de leda y todo. Y cuchis y todo. Sí. Hemos llegado a uno de los Mountain Tops. Y aquí es St. Thomas. No, no se ve de aquí, ¿no? No, no se ve. Y aquí hay que hacer más. Mami, look at the island. Muy vamos y yo, aquí. Bueno, depende. ¿Por qué? Sí. Sí. Hay. Hay. ¿De dónde? Pero es que nosotros venimos. Ya sabes. ¿De dónde? Ya sabes. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Y mamón también. No, no, no. No, no, no. Dime tiendonos mucho. Tirando la aeropuza a la derecha hacia abajo. Bye. ¡Adiós! 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 ¡Oye, levántense! ¡Adiós! Estamos aquí en Mountaintop en Fintown ¡Wow! ¡Oye! 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 ¡Miren qué clase de lente tiene ese hombre! ¿Qué clase de lente tiene ese hombre? ¡Tremenda cámara! ¡Llora! ¡Llora! ¡Miren! ¡Miren! ¿Ya? ¡Close off! ¡Close off! ¡Ahí mismo! ¡Ah! ¡Ya está bueno ya! ¡Ah! ¡Mani sale de ahí! ¡Mani! 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 En la isla de Tortola. Ya, ya, sigue caminando si no importa. De la que es el Freisman Reef, aquel que está llevado. En la punta de allá. Ya más, ya. Otra vista desde San Tomás. Ahí está el barco de nosotros. La barra en Goa. La what? The bar. La barra en Goa. 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 Aquí estamos en otro hotel, se llama Sugar Bay, que es nuevo y está precioso. Aquí estamos en una marina de San Juan. Aquí estamos en una marina de San Juan. Aquí estamos en una marina de San Juan. Y ahora estamos en el otro lado de atrás. Aquí estamos en una marina de San Juan. 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 San Juan. Aquí estamos en una marina. San Juan. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y todos estábamos ready a las 8 y 10. Pero, por culpa de Pilar, hemos estado aquí esperando por cada dos, 800 vueltas. Aquí esperando todos a Pilar, son las 9 de la mañana. Llevamos media hora esperando que Piluca parquee el carro finalmente en el viejo San Juan. Llevamos media hora esperando que Piluca parquee el carro finalmente en el viejo San Juan. Rafael, a ver, vamos empezando. Ya vamos empezando también. Y ahora vamos a ver el puente de Odoros Pioso. Estamos aquí viendo toda la vista de lo que es Ila Verde, de lo que es el condado. Y para de contar porque de aquí no se ve. Y el Piedad de San Juan. No, el Piedad de San Juan es de aquí. ¿Se ve? La esquina. Ah, miren, aquí tenemos el morro en la esquina. Antito me está aquí ayudando ahí, Dijametito. Aquello es el morro, ¿verdad? La punta del morro, el casco de San Juan. Y esta es la punta del granito de Gustavito. Se hacen piñones. Recuerda de piñones, ¿ah? No. Las piñones te pican los ospitos. Sí, y otras cosas. Manny y Manny Eugenio. ¿Eh? Estamos en piñones. Manny y Manny Eugenio. Manny. Mira qué lindo trae. Tú me quieres decir que ustedes mañana van a Gogo Beach. Una playa artificial. ¿Verdad? Manny. No sé lo que son los que encantan. ¿Cómo que no saben? ¿Qué saben? De mi bóringen. No, mi bóringen. No, si oca. Quiero tanto, por siempre te llamaré preciosa. ¿Qué era el campo de golf? ¿El campo más que se llama? Algo así. A Béwing. 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 Lo mantiene y lo cuida. Y se dice, españoles se ubicaron en el yunque. Y esto pasó hace más de 200 años. ¿Qué? No, a parte más alto. ¿Dónde están los lados? La maravilla. Exacto. La parte más alto. La maravilla no va a ver más. Una ranger. Libertad de este. Con un poderoso motor de seis de 140 caballos. Agustín. Por la gente de Williams Hospitality. Ahora. Aprovechen a esa vista. A ver a que verle, Cito. Espérate, espérate, Cito. Espérate. Cito. Aparece. Están tirando. Espérate. Espérate. No tengo pulso. Están moviendo. Espérate. 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 Maru, si tú mueves eso así, mueves siempre a eso, ¿viste? Maru, que la está moviendo muy rápido. Maru. 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 Y el ato. Dile algo, dite algo. Mira, calvo. Mira, calvo. Dite algo, ríete, ríete. Dile algo, dite algo, dite algo. Mira un botecito que te lleva a la isla privada de ellos, que es a los niños, ten cuidado. Cuidado, chaca. Mira, hay una cana que tiene allá, y toma te lleva. Tome a los mayas. Aquí, aquí, aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.